Tiene la palabra la diputada Morales Borleni. Victoria. Gracias. Perdón, presidente, ando con algunos problemas en la compu. Presidente, la Ley Nacional de Educación y todo nuestro marco normativo en el sistema educativo cuida a nuestros niños y jóvenes y sobre todo a la nación entera en defender la democracia, en defender el pensamiento crítico de nuestros niños y no de nuestros jóvenes. Estamos hoy tratando distintos proyectos que apuntan a prescindir de la política partidaria en el sistema educativo con la creación de un consejo que evalúe los contenidos pedagógicos que se entregan desde el Ministerio de Educación de la Nación, ya que en los últimos tiempos hemos visto distintas expresiones de política partidaria en nuestro sistema educativo que claramente atentan y menosprecian la libertad de niños y jóvenes y sobre todo la democracia de nuestro país. La Ley Nacional de Educación, en su artículo octavo, dice que la educación brindará las oportunidades necesarias para desarrollar, fortalecer la formación integral de las personas a lo largo de toda la vida y promover en cada educando la capacidad de definir su proyecto de vida basado en los valores de la libertad, paz, solidaridad, igualdad, respeto a la diversidad, justicia, responsabilidad y bien común. También en distintos incisos del artículo 11 de la Ley Nacional de Educación, en los objetivos de la educación, tienen distintas cuestiones en este sentido. Lo que es el Estatuto del Docente en las distintas jurisdicciones nos dejan claro el rol del docente, pues estos estatutos surgen del Estatuto Nacional, que en su artículo quinto nos hablaba de los deberes de los docentes, diciendo que la función del docente es educar a los alumnos en los principios democráticos y en la forma de gobierno instituida en nuestra Constitución Nacional y las leyes dictadas en su consecuencia en absoluta prescindencia partidista. Los docentes de un modo individual y colectivo pueden, a partir de una reflexión consciente sobre su práctica, escoger el camino de la reproducción de los mandatos basados en la dominación o, por el contrario, implementar discursos, acciones y relaciones que conduzcan a prácticas pedagógicas emancipadoras, presidente. En cambio, si pensamos que el diálogo debe ser el fundamento de toda pedagogía, la didáctica y la práctica deben ser pan cotidiano del aula y fuera de ella. Entonces la educación se construye en un vínculo donde nada se impone, porque el hombre ideológico, activo, tolerante y asertivo es el que mejor está alistado para reconstruir el dañado tejido social argentino, presidente. Caminar hacia la cultura del encuentro por la vía dialógica, buscando consensos y respetando las diferencias, fundando acuerdos en valores compartidos en todos los niveles y campos de la vida pública. Ahora bien, dejamos claras algunas cosas. Pensar la neutralidad de las instituciones sociales es una afrenta a la inteligencia humana, más aún cuando las escuelas tienen un proyecto educativo institucional, un PEI, que estructuran el tipo de sujeto que queremos educar. Pero cobra importancia, señor presidente, el rol del docente en impulsar el verdadero pensamiento crítico, la libertad de nuestros niños y jóvenes de construir su proyecto de vida y fortalecer de esta manera una sociedad democrática. El libre pensamiento es la principal diferencia entre el adoctrinamiento y la educación. El resultado del adoctrinamiento es la fe ciega y la ausencia del pensamiento crítico. Hay otra forma más sutil de adoctrinamiento que es la que practicaban los sofistas en la antigua Grecia. Eran maestros de la oratoria, daban vueltas a argumentos evidentes. Su finalidad consistía en ganar la discusión. Y ganaban bastante dinero, por cierto. A ellos se les enfrentaron los filósofos. Platón, por la creación de la pandemia, Termino y Aristóteles con el liceo. Su finalidad era la búsqueda de la verdad, no ganar la discusión. Los echaron de Grecia 300 años antes de Cristo. Y ahora pareciera que los tenemos todos acá, presidente. Como decía Fernando Sabater, la convivencia democrática se defiende o se pierde en las escuelas. Invito al tratamiento y la sanción de esta ley. Si el Frente de Todos estuviera aquí, nos daría su opinión. Pero ojalá pronto se ponga en tratamiento. Gracias, presidente. Gracias, diputada.